Tu cruz Jesús sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Tu cruz Señor sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Somos piedras de tropiezo, sentí y pensamos como el mundo. Somos piedras de tropiezo, no vivimos conforme el plan divino. Tu cruz Jesús sigue siendo locura para el mundo. Y escándalo para los tuyos. Tu cruz Señor sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Barón de dolores, cordero sin mancha, ha dado su vida para salvarnos. Barón de dolores, cordero sin mancha, has abierto el cielo a la humanidad. Tu cruz Jesús sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Tu cruz Señor sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Jesús en la cruz Jesús venció para nosotros el mal, el pecado y la muerte. Tu cruz Jesús sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Tu cruz Señor sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Rey inmortal, lava nuestros pecados con el agua y sangre que brotan de tu costado. Tu cruz Jesús sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Tu cruz Jesús sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos. Tu cruz Jesús sigue siendo locura para el mundo y escándalo para los tuyos.